En el vídeo de hoy os traigo otro capítulo más de juegos del mes ¿Cuáles son aquellos juegos que más he dedicado, que más me han tenido enganchado y más me he viciado? Vamos con la intro Y es que ya sabéis que desde este año, desde el principio del 2022, pues he ido trayendo mes a mes cuáles han sido los juegos que más he jugado Un poco para ver cómo he ido cambiando y yo la verdad es que soy el primero que me ha sorprendido Porque creía que iban a ser unos meses muy parecidos y la verdad es que no Cada mes es totalmente diferente al anterior Ya sabes que si te gusta el contenido de videojuegos, te gusta el canal, pues hombre te invito a que te suscribas para que estés también pendiente de cuando subo contenido nuevo Y también pues bueno, si te gusta el vídeo en concreto me puedes dar un like y me puedes seguir en redes sociales Porque en redes sociales también creo contenido, tanto en Twitter como en TikTok como en Twitch Tienes por aquí abajo los enlaces de cada una de las redes sociales Ya no me enrollo más y vamos a empezar con cuáles son los juegos que más tiempo he dedicado este mes Un mes que bueno, hay mucha, mucha, mucha variación y mucho contenido Comenzamos como siempre, como siempre con PC Cuáles son los juegos que exclusivamente he estado jugando en el PC Y obviamente el principal es Fórmula 1 Manager 2022 Y otra vez que pesados hoy con Fórmula 1 Manager 2022 Un juego que estoy subiendo clips pequeñitos y cortitos con los mejores momentos a TikTok Y la verdad es que bueno, está gustando mucho Un juego que sinceramente me está encantando Y que es el único juego de Fórmula 1 ahora mismo que le estoy dedicando tiempo Ya que Fórmula 1 22 por ejemplo se ha caído ya del mes ¿Ves? Diferencia de otros meses Este mes Fórmula 1 Manager 2022 le he dado mucha caña Sigo con él, me está encantando Es un juego para mí prácticamente perfecto Si no fuera porque la IA es una auténtica basura Pero bueno, por el resto creo que es el mejor juego de Fórmula 1 Que podemos encontrar la verdad a día de hoy El segundo evidentemente en PC es obvio y es claro Y es FIFA 23 Un juego que este año estoy jugando en PC Me arrepiento un montón de haber adquirido la versión de PC Porque bueno, yo ya me estuve quejando Estuve hablando de ello en TikTok por ejemplo El cual pues bueno, el juego a mí en PC no me va como debería ir No lo sé por qué No sé si es que yo actualizaba algo mal No sé si es que mi PC ha hecho algo No lo entiendo Pero a mí en más de una ocasión no me arranca ¿Qué me ha generado esto? Pues bueno, desilusión, pereza, ganas de, en fin De no continuar sinceramente con la versión de PC Y plantearme directamente dar el salto a la de PlayStation 5 Ya sabéis que contenido de FIFA tenéis en mi canal secundario Y también lo tenéis en TikTok Y además subo contenido directo en Twitch Que ahí es donde vamos grabando y vamos haciendo los partidos Pero de momento el juego, lo que es el juego en sí A mí sí que me está gustando Sí es cierto que a veces tiene estas fumadas y tal Típicas que le da el FIFA Pero bueno, no deja de ser un juego muy continuista respecto al año pasado Si quieres saber algo más del juego Bueno, te dejo por aquí un par de vídeos Esto es lo que es exclusivamente PC Porque ya sabéis que desde el mes pasado Diferencio lo que es PC de Steam Deck Steam Deck, otra consola que le he dado caña Sinceramente es la consola de este mes que más caña le he dado La verdad que sí Y con dos juegos particularmente El primero que ya hemos tenido contenido en el canal Que es Scorn Un juego que es jugado Sí, bueno, la grabación la hice en PC Pero yo el vicio me lo he metido en la Steam Deck Vale, un juego que en principio a mí no me iba en Steam Deck Porque no sé, eso sí que lo tengo que declarar No sé por qué me ha sucedido esto Y es que cuando yo arranqué el juego Lo primero que hice fue jugarlo a Steam Deck Y no me funcionaba No sé si con actualizaciones Porque es verdad que, joder En dos días hubo como cuatro actualizaciones o algo así Me pareció una auténtica locura Y al final, yo cambiando parámetro Al final el juego sí que me fue Y de puta madre después Un juego que, bueno, he estado hablando de él Tenéis gameplay también en el canal de Scorn Pero un título que, si es cierto Que estoy ya casi en el final del juego Y es un juego que a mí me está gustando ¿Vale? Un juego de puzles Muy oscuro Bueno, ya sabéis Muy rollo, todo biomecánico Y tal, muy rollo Alien, ¿no? Un juego que la verdad a mí, bueno Me está gustando No es un juego agarrado tampoco Las cosas como son Pero es un juego que yo creo Decente Es un juego que cumple Y el segundo que he estado jugando En la Steam Deck Es Resident Evil 2 Sí, Resident Evil 2 Me pillé este mes Todos los Resident Evil Ya sabéis Que si queréis saber Qué juegos me pillé este mes Tenéis por aquí el vídeo Últimas compras y adquisiciones Pero sí Me pillé Resident Evil 2 Me pillé Resident Evil 3 Para la Steam Deck Y me pillé Resident Evil 7 Y no me he pillado Resident Evil Villas Porque ya me lo he comprado Para Xbox En fin Bueno, ya sabéis Mi problema con Resident Evil Y sí, pues lo he estado jugando En la Steam Deck Es uno de los juegos que quería Jugar en la Steam Deck Si es cierto que, bueno Ya voy por la parte de la comisaría Me lo estoy tomando con una calma Espectacular Un poco buscando todo Perdiéndome Y tal ¿Sabes? En plan un juego De tranqui Porque ya es La tercera o cuarta vez Que lo juego Creo Y me falta jugarlo todavía En Xbox One Y porque no han salido Nintendo Switch Que si no También caería Pero bueno Con lo cual ¿Cómo se juega Resident Evil? Más que hablar obviamente De Resident Evil Es la experiencia La Steam Deck Que es una experiencia Bastante confortable Es muy buena Si es cierto que al principio Al tener el peso De lo que es la Steam Deck Que es una consola Que pesa Pues bueno Puede llegar cierta incomodidad Luego el juego Se disfruta de 10 O sea Es una maravilla Como corre Como se juega Como todo Y que voy a hablar ya De Resident Evil 2 Si es que Es que no he dicho ya De Resident Evil 2 Que pesado soy Con Resident Evil 2 En fin Estos son los juegos En el apartado PC Tanto en sobremesa Como en portátil Que sería la Steam Deck De aquí ya sabéis Pasamos a Xbox Una serie SX Que este mes Pues hombre Hemos tenido cositas Dos títulos Son los que he estado jugando Pero si es cierto Que son dos títulos Que estuve jugando Al principio de mes Desde la segunda mitad De mes Ya no O sea Desde la segunda semana Del mes Vamos mitad de mes Ya la verdad Es que la Series X No la ha encendido Culpa de dos juegos Comenzamos con Forza Como y Forza Con Forza Horizon 5 Un título Que como ya sabéis Cayó en últimas compras Y adquisiciones ¿Cómo? Pues bueno Si quieres saber Cómo cayó Repito Tienes el vídeo Aquí subido Un Forza Horizon 5 Que cayó Y bueno Pues la verdad Es que le he estado dando Caña en la Series X Si es cierto Que yo ya jugué Anteriormente En Series S En PC En One Le he dado caña En todos los sitios posibles Y es un juego Que luce Sinceramente Espectacular Este juego Este Forza Horizon 5 Una auténtica Maravilla Y que bueno Pues sí que es verdad Que me lo regalaron Yo lo quería tener Evidentemente en físico Porque los juegos Que me han gustado Del Game Pass Que juego en su momento Los quiero tener en físico Con lo cual Pues bueno Forza Horizon 5 Está aquí Un juego que además Tiene ahora la actualización De los Hot Wheels O sea que encima Lo puedes disfrutar Aún más Con los Hot Wheels O sea que ya Lo que faltaba Y aquí pasamos Al segundo juego De Series X Que también Este segundo juego De Series X Pues bueno Ahora esta última semana La verdad que lo tengo Bastante en botanillo Es pues bueno El Den Ring En fin Que voy a decir Del Den Ring Un juego que Bueno Si tengo que decir Del Den Ring Que hostias Si tengo Un juego que Lo estoy intentando Jugar a marchas forzadas Para darle el mayor Tiempo posible De cara a final de año Y de cara Evidentemente Hablar de cuáles son Los juegos Cuáles son los Mis Goti Si yo no lo he dado Esto va a ser tan sencillo Este juego va a entrar En el Top 10 En base a las horas Que le vaya a jugar Punto Punto y pelota No considero Ya sabéis Yo no considero Que si no juego Tantas horas O no llego al menos A la mitad del juego No puedo incluirlo En el Top 10 Sabiendo que aún así Es uno de los candidatos A Goti Sabiendo que es uno De los mejores juegos Que hay este año Incluso uno de los mejores Juegos de la historia A pesar De que Los Souls No sean Mis juegos Predilectos Mis juegos Favoritos Pero aún así El Den Ring Yo digo Que este juego Engancha ¿Qué sucede? ¿Por qué lo he dejado De jugar Lo que queda de mes? Pues hombre Porque ha venido Algo obvio Que bueno Que luego diré Pero ha venido Otros juegos Que sinceramente Me tienen más enganchado Y son más de mi estilo Y más de mi juego Pero bueno El Den Ring De momento Pues eso Llevaré Pues sigo remantando El primero O sea que Ahí vamos Con el Den Ring Pero bueno Repito Es un juego Que me voy a tomar Con karma En cuanto a Nintendo Switch Una consola Que durante los dos últimos meses La verdad Que está Respecto al resto Bastante abandonada Básicamente no me da tiempo A jugar a todo O sea Es que es imposible De verdad Es que No puedo Ojalá Ojalá yo tuviera pasta Pudiera estar en casa Tranquilamente Viciándome Creando contenido Y yo sería Feliz de la vida Pero no es posible A día de hoy Con lo cual Nintendo Switch Es una consola Que este mes Ha estado una vez más Abandonada Salvo porque Bueno Por FIFA 23 Que ya sabéis Que cree contenido Tenéis tanto contenido En este canal Como en mi canal secundario Con lo cual Pues bueno Es lo único Que he jugado De Nintendo Switch Una Nintendo Switch Que ahora En este mes que viene Obviamente Esta si que va a ser La protagonista Porque tenemos cositas Este mes de octubre Hemos tenido Vamos Bueno Hemos tenido Dos lanzamientos Que son Bayonetta Y Marian Rabbids Que son dos juegos Que me interesan Pero a día de hoy Por esta misma falta de tiempo No los he adquirido de salida Pues porque No me va a dar la vida O sea No me va a dar la vida Entonces pues voy a esperar Un poco Pero vamos Que de noviembre No van a pasar Con lo cual En noviembre Nintendo Switch Va a tener un mayor protagonismo En caso de FIFA 23 Como ya sabéis Me lo prestaron Pues evidentemente Yo no lo tengo No me voy a gastar 40 euros En un puto FIFA 23 Que es el mismo juego Que ya lo dije Lo interesante De este FIFA 23 Es que precisamente Es un juego Totalmente diferente A el de Play 5 Play 4 Y demás Pero bueno Si te interesa más Saber de este FIFA Pues te dejo por aquí el vídeo Que también he creado Contenido sobre esto Y ya por último Pasamos a Playstation 5 Una Playstation 5 Que si hemos tenido cositas Comenzando evidentemente Por NBA 2K23 Juego que Lo estuve jugando en directo En Twitch Juego que tienes Creación de contenido También en el canal secundario Juego que Que voy a decir De NBA 2K23 Que no haya dicho A día de hoy Una auténtica locura De juego Una auténtica barbaridad De título Que lo tiene absolutamente Todo El mejor juego De baloncesto Que se ha hecho Ya está Es que no No hace falta Ya decir Nada más Nada Ya está Con eso Con eso Lo he dicho todo Bueno vamos a tener Más contenido de NBA En el canal secundario Y luego Lo paso rápido Porque es que ya he hablado De NBA también Aquí ya está Vamos Dos títulos más que quedan De Playstation 5 Evidentemente Este es el principal culpable Uno de los principales culpables Además de NBA Y tal De que el resto de juegos Hayan caído un poco Que es evidentemente Last of Us de parte 1 Ya sabéis que Last of Us parte 1 Ha caído también este mes También te invito A que pases por el canal Para ver últimas compras Y adquisiciones Un juego que es al que Realmente ahora Le estoy dando caña Un juego que ya quiero Pasarme Un juego que me pasé Hace 7 años En el remaster De Playstation 4 Y que sinceramente Me está pareciendo Una auténtica maravilla Ya lo sé Es otra obra de arte Y la duda que tengo Es que si Además lo lanzo aquí La pregunta Y a ver quien me responde Que pensáis vosotros Dejármelo aquí En la caja de comentarios Os invito a que me responda En la caja de comentarios Si un remake Se puede meter Dentro de los gotis Del año Ahí lo dejo Ahí lo dejo caer Que no lo sé No sé Depende de lo que me digáis Hago una cosa O hago otra Pero bueno The Last of Us parte 1 Evidentemente Es un juego que me está encantando Ya me encantó Obviamente el de Playstation 4 La versión de remaster Pero al no haberlo jugado Hace 7 años Sinceramente No me acuerdo Absolutamente Nada 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 Del título Y seguramente Después de jugarlo Se venga un análisis Igual que hice con The Stranding Solo Lo único que The Stranding Me marcó tanto Que sí que me acordaba Y además no había pasado Tanto tiempo Pero un análisis Tanto del 1 Como del 2 Hablando un poco De lo que es Last of Us Seguramente Més que viene Más o menos Más o menos Caiga Lo tengo Lo tengo en mente Pero bueno Last of Us Que la verdad Me está encantando Aunque ya sabéis Que aquí La protagonista No es Ellie Si no es Joy Pero bueno De aquí pasamos Al último juego Que este es el último De todos Que le he estado dando caña Tenéis contenido también En el canal Que evidentemente Es Resident Evil Village Pero Resident Evil Village ¿Cuál? Pues hombre El DLC Obviamente un DLC Que sinceramente Era necesario O sea Yo mira que no soy mucho De jugar los DLCs Mira que nunca soy De jugar contenido adicional Que me metan De hecho me satura Y es algo Que me estoy dando cuenta Y me gusta mucho más Esto El hecho de Primero pasarme el juego En su momento Cuando sale Y cuando ya sacan el DLC Jugarlo Porque lo disfruto mucho más Que jugarme el juego De una tirada Jugar primero O sea Me refiero Ponte que compro A día de hoy Resident Evil Village Que no lo he jugado Y lo compro junto con el DLC Y me paso todo el tirón Eso me agobia bastante más No lo sé Es mi percepción Que jugarme primero el título Y luego el DLC ¿Vale? Repito Yo no soy de jugar DLCs No suelo jugar contenido adicional Pero este la verdad Es que sí que me está gustando Y sí que es algo Que bueno Ya sabéis Bueno tenéis Por aquí vídeo O sea aquí Resident Evil Village Un Village que yo Personalmente me planteé Además Adquirir La edición Gold Pero bueno Al final yo me lo escargaré en DLC Para jugarlo antes Y tenerlo y tal Y listo Ya sabéis Un Resident Evil El DLC Que cambia a tercera persona Nos cuenta directamente La historia de Rose Y pues bueno Se centra en ella Y no en Ethan Pero ya sabéis Que aún así Acaba el aparezco No digo nada Ya está Pero bueno Un Resident Evil Village Que ya sabemos Que el juego en sí Cambia la perspectiva Primera persona Bueno pues aquí acaba Ya sabéis En Resident Evil Village Acaba totalmente La historia de los Winters Y esperamos el 9 Y esperamos a todo lo que viene Resident Evil Me puto encanta Ya lo sabéis Con lo cual Estos son los juegos del mes Estos son los juegos Que más caña he dado Esto es el vicio Que me he pegado este mes Un mes de octubre Muy tocho Muy bestia Pero es que todavía queda Noviembre y diciembre Santo bendito padre mío Lo que viene Lo que queda todavía Bayonetta Marion Ravage God of War Calisto Protocol Pokémon Encima todavía A mí me falta Intentar jugar Lo máximo posible De ese Nobel Crónico del 3 Del Den Ring Seguir con FIFA Seguir con NBA Madre mía Lo que me queda Que puto agobio O sea Que puto agobio Así que bueno Ya sabéis Que si os gusta el contenido Os gusta el canal Os invito Os invito A que os suscribáis Os invito A que deis un fuerte like Si te gusta el contenido Y hombre Lo más importante Disfruta Chao Chau 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 Chau